El servicio de amparo indirecto comienza con la presentación de la demanda, la cual deberá cumplir con los requisitos que dispone el artículo 108 de la ley de amparo. Los plazos más comunes para la presentación de la demanda son de 30 días tratándose de amparo contra leyes y de 15 días tratándose de otros actos de autoridad. En caso de que la demanda de amparo no cumpla con los requisitos que dispone el artículo 108 de la ley de amparo, el juez de distrito prevendrá al quejoso a fin de que subsane las irregularidades en un plazo de cinco días. De no hacerlo así, el juez procederá a tener por no presentada la demanda. Ahora bien, en caso de que se haya desahogado la prevención en forma, o bien se haya presentado correctamente la demanda desde un inicio, el juez procederá a dictar un autoadmisorio. En este auto, el juez solicitará a las autoridades responsables rindan el informe justificado de los actos que se le reclaman, señalará fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que es la etapa procesal en la que se dictará sentencia, y acordará lo relativo al domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, así como en relación a sus autorizados. Generalmente al promoverse el juicio de amparo indirecto el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados, en cuyo caso en el autoadmisorio se ordenará la apertura del incidente de suspensión por duplicado y por cuerda separada, esto es, se llevará en otra carpeta o cuaderno, aunque bajo el mismo número de expediente. Por el momento dejaremos a un lado el procedimiento del incidente de suspensión, para ocuparnos del procedimiento principal. Admitida la demanda de amparo, las autoridades responsables deberán rendir sus informes justificados con la anticipación suficiente previo a la celebración de la audiencia constitucional, esto es, con cuando menos ocho días de anticipación a la misma. Recibidos los informes justificados, el juez acordará lo conducente y ordenará dar vista al quejoso a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de tres o incluso ocho días, según criterio del juez. Cabe la posibilidad de que se corra traslado al quejoso a fin de que amplie la demanda en caso de que se actualice alguno de los presupuestos previstos en la ley de amparo. Una vez transcurrido el plazo para el desahogo de la vista, sea que se haya desahogado o no, se procederá a celebrar la audiencia constitucional. Esta audiencia podrá diferirse en caso de que se encuentre transcurriendo algún plazo o bien, si la autoridad no rindió sus informes justificados con la anticipación debida. La audiencia constitucional se conforma de tres etapas, la de pruebas, la de alegatos y la de sentencia, siendo esta última en la cual se determinará si se le concede o se le niega el amparo al quejoso, o bien si se sobresee el juicio. Existen ocasiones en Cante la multiplicidad de actos reclamados, el juez puede dar a su sentencia más de un sentido, e incluso puede amparar en parte, negar por otra, y sobreseer el juicio en algún otro aspecto. Ahora bien, en caso de que se haya determinado conceder a la parte quejosa plazo para ampliar la demanda, o bien el quejoso considere que procede la ampliación de demanda y así lo solicite, ésta debe realizarse en el plazo de 15 días, cumpliendo con los requisitos que se establecen para la demanda. Recibida la ampliación, se solicitará a las autoridades responsables sus informes justificados, y con ellos se dará vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Desahogada o no la vista, se llevará a cabo la audiencia constitucional en la fecha señalada, y se procederá a dictar sentencia en los términos y con los alcances a que nos referimos anteriormente. En el juicio de amparo, son admisibles todo tipo de pruebas con excepción de la confesión mediante posiciones, y podrán ofrecerse en todo momento desde la demanda, e incluso en la celebración de la audiencia constitucional. Con excepción de las pruebas testimonial, pericial y la inspección, que deberán ofrecerse con cinco días de anticipación previos a la celebración de la audiencia. Ahora nos referiremos al cuaderno de suspensión, el cual reiteramos se llevó por cuerda separada y por duplicado. La razón para llevar este cuaderno por separado, obedece a que su tramitación es independiente del juicio en lo principal, y se llevó por duplicado debido a que los recursos que se pueden promover dentro del incidente de suspensión tienen un tratamiento especial. Es importante señalar que la suspensión se puede pedir en cualquier momento, hasta en tanto no exista sentencia firme. Una vez que se ha ordenado la apertura del incidente de suspensión, se dicta un acuerdo en el cual se solicitará a las autoridades responsables rindan su informe previo, se señalará fecha para la celebración de la audiencia incidental, y se concederá o negará la suspensión provisional de los actos reclamados. Esta suspensión es provisional, ya que perdurará hasta en tanto se celebre la audiencia incidental. En los informes previos, las autoridades responsables señalarán si son ciertos o no los actos que se le reclaman, y manifestarán lo que a su derecho convenga. De no rendirse el informe previo, se tendrán por ciertos dos actos reclamados, pero si la autoridad responsable niegue a los actos reclamados, corresponderá al quejoso acreditar la existencia de los mismos. Llegada la fecha señalada, se celebrará la audiencia incidental, que se conforma igual que la audiencia constitucional, de tres etapas, pruebas, alegatos y sentencia. El sentido de la sentencia podrá ser conceder o negar al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados. Esta suspensión es definitiva, ya que perdurará hasta en tanto se resuelva el juicio en definitiva. Así como se puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, también se puede solicitar la suspensión en la ampliación de demanda respecto de los nuevos actos, en cuyo caso, se emitirá un acuerdo con los mismos elementos antes descritos, se acordará lo relativo a la suspensión provisional, y se seguirá el mismo procedimiento, incluso se efectuará una nueva audiencia incidental respecto de estos nuevos actos. En el incidente de suspensión solo son admisibles por regla general la prueba documental y la inspección, y podrán ofrecerse en todo momento, desde la demanda e incluso en la celebración de la audiencia incidental. Este es básicamente, el procedimiento del juicio de amparo indirecto, expuesto de forma breve.